No fue difícil men, decir adiós, nunca fue difícil separarnos, nunca fuimos dos Hoy vuelvo a sonreír, pero solo pienso en mí, ya no le doy tantas vueltas porque solo estoy aquí men Estoy parado solo sobre mi cabeza, sobre los pies en tierra, esa es mi única meta Recuerdo el tiempo cuando estuve contigo, cuando solo un millón me sufrieron mis únicos amigos Perdí mi tiempo, dijeron los santanos, opacaron mi éxito y todo se vuelve extraño Expulcé música del fondo de mi karma, puse todo en las heridas para conseguir la calma Hoy me orgullezco, pues no es lo que decía, veo el cambio en mi persona que se muestra día a día Sale en la esquina para poder pensar, dejé morder mi lengua y no hizo nada por sangrar Hoy solo quiero que te enfrentes a mí, me quiero detener el tiempo y borrar lo que sufrí Hoy solo quiero que te enfrentes a mí, me quiero detener el tiempo y borrar lo que sufrí Siéntelo y compréndelo y cohibe las promesas, tú eres chica, aprende más, suerte suelto si me besas Esto es lo que sientes al tocarme, sufre y toco, no conozco el dolor frío, simplemente lo sofoco Intentan tantas veces, van sonando a suroeste, yo también aprendí tanto y no fue un día como este Nunca supe bien, quiero un arrola sin tema, puse todo lo que tenga en cada verso mi teorema Aprendí más, más de rechazos en tracks, no supe más, más que no darme pa' atrás Hoy puedo más, más que algunos hoy en día, nunca a veces me rechazan la mano que supo había Hoy solo quiero que te enfrentes a mí, me quiero detener el tiempo y borrar lo que sufrí Hoy solo quiero que te enfrentes a mí, me quiero detener el tiempo y borrar lo que sufrí Suena, suena, suena muy bien esto, man Sneak and see sobre el micrófono, sobre la base, la sesión, la producción, en el escalón Me quito el dedo del renglón, representando a la comarca lagunera 2015, escuadro en H por siempre, aunque me quede solo